Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Franco Cooks. Y bueno, se acerca el 5 de mayo. Obviamente todos vamos a estar tomando margaritas sin parar. Pero, ¿qué pasó con la comida? Les tengo un taco que los va a dejar a ustedes con ganas de más. Para esta receta necesitamos piña, culantro, salsa de rocoto, tacos, palta o aguacate, cebolla roja, atún sellado. Vamos a cortar aquí la cebolla. Vamos a picarla finamente. Bueno, y acá tenemos el culantro. Lo que vamos a hacer es vamos a deshojar. Lo vamos a juntar todo y vamos a picar. Es muy importante que la piña se pique súper delgadita. Las lonjitas de palta. Para esos tacos de pescado yo he decidido utilizar la tuna, porque a mí me encanta el atún. Y lo que he hecho es simplemente cocinarla muy rápidamente, un minuto y medio por cada lado. Y miren la cocción que tiene ese tuna tataki. Realmente es de locos. ¿Y cómo es que yo los armo? Comienzo obviamente con la base deliciosa de el rocoto. Un par de lonjas de aguacate, las rodajitas de atún. Vamos a poner también la piña finamente picada, la cebollita en juliana, el culantro que es infaltable en todos los tacos. Y bueno, aquí ya pueden ustedes ver esta delicia de taco. Esto es perfecto para un clima como hoy día. ¡Delicioso! Es un taco ganador. Puedes dejarme un comentario aquí abajo y decirme qué cosa es lo que quieres ver. Dime lo que te provoca y voy a hacer lo posible para dártelo y consentirte. Y espero verlos muy pronto en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!